Música Buenos días y un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Los empresarios estaban alarmados. Verdaderamente alarmados. La situación era muy mala porque una mayoría de los trabajadores, hacía ya dos o tres años, se sentían agotados. No cansados, sino agotados. Iban a los médicos y los médicos les daban a veces la baja porque no podían con su cuerpo ni con su alma. Ellos les decían, mire usted, es que yo quiero, pero es que no puedo, es que no puedo levantarme de la cama por la mañana. Es que es imposible, es que me duermo en el trabajo, es que estoy agotado. Y esto sucedía cada vez más. Los empresarios se daban cuenta de esto. La producción disminuía. Esa competitividad salvaje que hoy tienen las empresas se iba a pique. Todo esto, que cada vez era un clamor más grande, llegó a los oídos del gobierno. El gobierno le interesaba que esto funcionara bien. Estaba en juego también su reelección en las próximas elecciones. Entonces reunieron a un comité de expertos y dijeron, ¿qué hacemos? Y se les ocurrió una solución que aparentemente parecía sencilla, pero que ellos llamaron el pastillero. Sí, así, en términos vulgares y corrientes, el pastillero. Idearon una cajita que tenía muchas divisiones. Cada división tenía un nombrecito. Ansiedad, depresión, vértigo, miedo, vacío, soledad, suicidio, depresión. Y cada uno de esos apartados llevaba unas pastillas de un color diferente. Dieron orden a todos los médicos de que, inmediatamente, todos aquellos trabajadores que fueran a consultarles, les dieran el pastillero indicándoles qué pastillas sabían tomar. La A, la B, la C, la D, etcétera. De esta forma, aparentemente sencilla, ellos creían que iban a resolver el problema. En esta comisión de expertos había, sobre todo, no únicamente, pero sí sobre todo, una serie de funcionarios, médicos del Estado, etcétera, y otros también de otras profesiones, que tenían una concepción del cuerpo humano, de la realidad humana, muy bioquímica. Pensaban, y muchos de ellos lo pensaban con absoluta sinceridad, que estas pastillas tomadas adecuadamente podrían resolver el problema. Pensaban que no había que tocar nada más, que no había que hacer ninguna reforma, ni en las empresas, ni en la forma de relación, ni en lo económico, ni en saber el por qué estaba pasando todo esto. Como en una sociedad que producía cada vez más placer, por así decirlo, la gente se sentía cada vez más vacía, más insentido, más deprimida, más asqueada en el fondo de su ser, y que tenía que buscar una consumición, un consumo compulsivo. Un consumo de montones de cosas, de móvil, de placer, de comida, de diversión, para poder soportar la vida. ¿Cómo era posible? Esta fue la conclusión a la que llegaron, pero en ese comité de expertos, digamos, había también personas que pusieron el acento en otras cosas. Algunos creían que habíamos llegado, que ya era el momento de eso que ahora llaman algunos, el transhumanismo, y de lo que ya hablé en otro vídeo. El transhumanismo viene a decir que ya nos podemos liberar de la herencia biológica, del darwinismo, que tenemos que estar atados a todo aquello que nuestra naturaleza biológica está anclada en eso. Y dicen que tenemos elementos para hacerlo. Tenemos, por ejemplo, la genética, tenemos, por ejemplo, toda la farmacología, tenemos la nanotecnología, tenemos la intervención en nuestros cerebros, tenemos un montón de cosas, un montón de cosas que pueden liberar al hombre del dolor, del sufrimiento, del tedio, del aburrimiento, del sinsentido, eso creen muchos. Por tanto, algunos creen que no mucho tiempo, o cada vez más, cada vez, porque esto es como una ola, que algunos se la creen como un dogma de fe, piensan que este mundo podrá tener un gran placer y que será mucho más feliz porque todas estas intervenciones técnicas, habrán liberado al hombre de tantas y tantas sufrimientos, de tantas y tantas molestias y sufrimientos. Sin embargo, amigos, frente al hombre bioquímico, frente al transhumanismo bioquímico, yo quisiera defender otro transhumanismo, el transhumanismo de la responsabilidad, el transhumanismo de la madurez, el transhumanismo del trabajo sobre nosotros mismos, el transhumanismo de transformar la sociedad y transformar los principios y los pilares que rigen esta sociedad basada en la competitividad salvaje. Porque, claro, todos estos medios técnicos no son malos, no, ¿qué van a ser? El problema no está ahí, el problema es convertirlos en un medio, en un fin, no en un medio, no en un medio que en ese transhumanismo de la responsabilidad pudiera suponer una ayuda. Por ejemplo, una persona puede ser responsable, puede ser un ciudadano, un ciudadano como tiene que ser, pero al mismo tiempo puede tener un problema, un problema que la nanotecnología puede arreglar y eso está muy bien. Otra persona puede tener un problema en su cerebro, un problema físico porque ha tenido un accidente o una herencia, un problema hereditario y la cirugía cerebral puede ayudarle a solucionar. Y eso está muy bien. Una persona puede ayudarse de la farmacología para, al mismo tiempo que hace un trabajo sobre sí mismo, para no sentir una angustia tan desbordante que no le ayude o que no le deje trabajar, pueda tener una cierta tranquilidad para poder trabajar sobre sí mismo. Y eso está muy bien. Pero amigos, algunos no dicen eso. Algunos dicen que convertidos en seres donde la técnica no solucione los problemas, seremos felices. O sea, se trata de una sociedad en la que la tecnología vendrá a solucionar aquello que tenemos que solucionar nosotros con nuestra responsabilidad y ayudados, evidentemente, de la ciencia y de la tecnología. El pastillero era una solución así. El pastillero no es una cosa que yo me esté inventando. Yo le estoy dando este nombre si ustedes quieren irónico, gracioso, como ustedes quieran llamarle. Pero el pastillero es una realidad. Cuánta gente cogen ustedes las encuestas, cogen ustedes los datos fehacientes y cada vez se consume más antidepresivos, ansiolíticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos consumir tantas cosas que nos dan un placer, sí, una tranquilidad, que nosotros no somos capaces de crear para darnos, para ofrecernos aquello que deberíamos poder crear con la transformación personal y social y evidentemente ayudados, por supuesto que sí, de la ciencia y de la técnica. hay que crear un transhumanismo o si quieren ustedes un plushumanismo. Un plushumanismo porque no se trata de ser menos humanos, se trata de darle plus, de ser más humanos. un plushumanismo. Por tanto, un plushumanismo. Tenemos que desarrollar todas las potencialidades humanas que tenemos dentro de nosotros, que son gérmenes, semillas, posibilidades, potencialidades, para convertirnos en hombres de verdad, en hombres y mujeres de verdad, maduros, que piensen, que sepa pensar que hayan que hayan elaborado todo esto. Los niños en los colegios, en las escuelas, en los institutos, hay que enseñarle no a meter ahí conocimientos en su cabeza como si fueran una hucha. No, amigos, no. Eso no es la educación. Esa es una educación trasnochada. lo que hay que enseñarle es a pensar, a entender su vida, a enseñarle a cómo se puede ser felices, a enseñarles la responsabilidad, a enseñarle la felicidad, a enseñarle la técnica, por supuesto, y la ciencia, por supuesto, para poder transformar el mundo. Esta sería la verdadera enseñanza. Este sería el verdadero quehacer, como dije en un vídeo anterior, de los artesanos del conocimiento y de la personalidad que son los maestros y profesores. Bueno, amigos, pues entonces tenemos que tomar una decisión. O nos transformamos en robot donde la tecnología nos deja guapos, maravillosos de todos con una nariz perfecta, unas orejitas perfectas, unos labios perfectos y unos pómulos maravillosos, vamos, guapos, guapísimos a todos y a todas o somos verdaderamente guapos de verdad en nuestra interior, en nuestra personalidad, en nuestra alma, en nuestro pensamiento, en nuestras actitudes, en nuestras relaciones. Bueno, pues nada más. gracias, que tengan un buen verano, bueno, en otro sitio no es verano, aquí en España sí, y que sean felices, lo más felices que puedan. Luchen ustedes por aprender a ser felices. Gracias, hasta pronto. hasta pronto. Música CC por Antarctica Films Argentina